Hola, soy Jimmy Caruaz, venimos acá desde Perú trayendo la película animada Nuna. Estoy con Diego López, productor de la misma. Nuna es un proyecto, una película animada situada en los Andes y trata sobre la aventura de Alichu y cómo conoce todo el universo y la magia andina. Soy el productor de Icaro. Hemos trabajado en este proyecto. Hemos estado siete años en desarrollo de la historia, la escritura tiene cuatro años. Tenemos tonos de arte conceptual, trabajamos en la historia y en la matic. Y estamos buscando inversores o co-producción para el filme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!